Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Gracias a los palmeras Gracias Gracias Salmón Gracias Andrés Gracias 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 Arriba Santa Fe y el litoral Asesiname con los palmeras Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Esa es muy bonita Es de pura dinamita Pero te arrepentirás Cacho Andrés Te saludan con el corazón Dos palmeras Peces de mar y de río De Santa Fe Un abrazo a todo el litoral argentino Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Música 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 ¡Gracias! Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El mejor carpintero de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El mejor carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Soy el comandante Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando Es a alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar de memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy muy lejos Sí, soy un vagabundo Y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Que respira, que respira y me mira Yo, yo ya, mira Que respira y me loot Si yo ya, mira Te sal. Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco No, 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 no A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco 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 No, 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 no Cuando no estás O me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás Me equivoco cada medio segundo Cuando no estás La soledad me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas Y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Solo espero verte llegar por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo ¿Cuándo estás No, 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 no Gracias los palmeras Gracias Salmón Gracias Andrés Quiroz Gracias Zabalero Arriba Santa Fe y el litoral Asesiname con los palmeras Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Cacho Andrés Te saludan con el corazón Los palmeras Peces de mar y de río De Santa Fe Un abrazo a todo el litoral argentino Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Ella es muy bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque asesina, ya no te enamores Deja que te llores hasta que tu corazón devore Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más valo El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por el segundo de tu cuarto doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El mejor carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu balsa de tu balsa de madera Soy el soldado de tu balsa malvado Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando Es a alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar de memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy muy lejos Sí, soy un vagabundo Y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Que respira, que respira Y me mira Y me mira Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta 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 Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Yo soy un loco que se dio cuenta Gracias por ver el video.